¡Suscríbete al canal! Su cuerpo es un monumento, verdad me causa placer Una estrella antes del amanecer, dueña de su propio cuento Nadie le dice qué hacer, única en su manera de ser Quise decir lo que siento, ey, y esperé el momento perfecto, ey Y ahora la busco y no la encuentro, ¿dónde estás, bella mujer? Que sin ti me voy a enloquecer, tu aroma quedó en el viento Y el tiempo me hizo entender, que por quedarme en cero no ser Te perdí, ya no te tengo, y ahora como no pude ver Que por culpa del miedo a perder, dejé escapar el momento Nunca te dije lo que siento Ey, 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 mami, sé que sería feliz junto a mí Como yo, man, nadie va a quererte, gratis no es fácil Desearte y no tenerte pa' mí Déjate un herido y no quiero que... Porque este dolor me ayuda a recordarte Por más que me duela no quiero olvidarte No tengo problema en verte en todas partes Porque sin historia no hay punto y aparte Y aunque no lo sepas, quererte en silencio, ese fue mi error Y ahora dudo que encuentres a alguien mejor Por culpa de este dilema De hablarte o no hablarte que estoy peor Y ahora siento el castigo de aquel amor Que se aloja en mi sistema Que siento que lento por dentro quema Llorando, oyéndole a la luna llena Ahogándome en el alcohol pa' olvidar las penas Ya me bajé dos de ron, pero no me llena Supe desde el primer momento Que algún día sería mi girl Frente a mí la más bella mujer Su cuerpo es un monumento Verla me causa placer Una estrella antes del amanecer Dueña de su propio cuento Nadie le dice qué hacer Única en su manera de ser Quise decir lo que siento Ey, y esperé el momento perfecto Ey, y ahora la busco y no la encuentro ¿Dónde estás, bella mujer? Que sin ti me voy a enloquecer Tu aroma quedó en el viento Y el tiempo me hizo entender Que por quedarme en cero no ser Te perdí, ya no te tengo Y hoy como no pude ver Que por culpa del miedo a perder Deja escapar el momento Ey, nunca te dije lo que siento Ay, 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 ay ee Ay, 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 ay— Gracias por ver el video